muy buenas soy juan mirillo 23 muy bueno a todos después de dos semanas acá ya como siempre no es que yo soy así vale yo subo un vídeo y ya está tres o cuatro semanas no subo otro porque no me da las ganas no es por otra cosa el tema que vamos a tocar hoy es un poquito un poquito caca vale y es que yo soy nuevo en esto del netflix vale me lo compré si pagué vale me lo compré pagué dinero por esta aplicación en la que todo el mundo me estuvo diciendo esta aplicación es la mejor descárgatela después de un montón de películas un montón de series y no sé qué con un montón de gente me refero a amigos y familiares es que es increíble porque esta mierda es que es porque esta mierda le gusta tanta gente a lo mejor antes es que estoy diciendo que acabo de empezar o sea hace llevo como un mes con la aplicación sí sí es un mes y he pagado tres meses y tengo que decir que esta aplicación no me ha gustado nada no me gusta nada está esta cosa como se llame yo voy a llamar aplicación el netflix y es que es una es una basura según me han dicho antiguamente en más películas y demás no algo así tengo entendido pero no es una mierda es una puta mierda no sé no hay apenas películas hay muchas películas que no están y mira esto mira de esto veis que pone ahí veis que pone ahí que pone pirat pirata of the caribe and salazar reventa no tengo ni idea no tengo ni puta idea de de ingrat pero sí sé lo que significa significa el plato del caribe and gaza de salazar ya está es la única película de plato del caribe que está en serio o sea de verdad vamos a estar aquí para buscar vamos a buscar los plato del caribe me da pereza escribir voy a darle a esto piratas del caribe me da pereza escribir vale lo siento mucho es la única película de plato del caribe que hay me cae un dios esto esto es acojonante en la hostia vale no hay apenas películas pero eso no es todo o sea eso no que pasa eso no es todo es que yo soy muy fan de tel extraterrestre si la vi cuando era pequeño y me encantó el tel extraterrestre vamos a buscar aquí el tel extraterrestre el tel extraterrestre el tel extraterrestre si está vale que cojones proyecta la puta película que si está aplicado como que no si está qué cojones si yo la vi en el náfrica no es han quitado la han quitado esto esto es la hostia en serio de buscarlo aquí en la play y para un momento un gran tipo de buscar aquí a ver qué hay yo te digo a ti que yo lo he visto quién es en el netflix y lo pico de tel extraterrestre no está la han quitado en serio porque vosotros veis las pedazos de basura que es que una basurilla es de arrilla vamos a ver este esto no se es que hayan actualizado ahora porque vamos el tel extraterrestre aquí está vamos a ver si la encuentro que no que cojones la han quitado yo la vi yo la vi en el netflix que estaba aquí me acaso bueno el caso es que aplica de tel extraterrestre que ahora mismo la han quitado no sé por qué habrán quitado no tengo ni idea pero esa película pero esa película era una versión de doblaje una una basura o sea en vez de poner la puta película la original con su con su versión de doblaje original no las voces de los personajes me ponen una con unas voces más raras pero son bases de personas humanas ya pero muy mal hechos sabes muy mal hechos no tiene la misma frase que la otra película es una mierda y no sé qué versión es esa pero bueno el caso es que la han quitado y otra razón por lo que una porquería vamos es que no está os voy a poner un número de películas que no está no está la de jurassic park no hay ninguna película de dinosaurio es que ni una ni la de dinosaurio ni la de ni una ni una de jurassic park y de jurassic world y eso me toca mucho a los cojones porque me encanta el dinosaurio no no está no hay ninguna de batman hay una película que se llama batman ninja que es de dibujos que la he visto no la he visto especialmente en el netflix la he visto descargada y es que una es que una mierda es que yo no entiendo como las películas de batman está guapísima de la batman ninja pero pero por qué cojones me metéis más que esa película porque no podéis meter otra más es que vamos tampoco está del grinch que estábamos en la semana de navidad y estuve buscando una pica navidad puse los gremlins no está los gremlins que también es de navidad me la tuve que descargar puse la del grinch que es de navidad tampoco estaba me la tuve que descargar no 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 es la nueva de la que estuvo en el cine hace poco cada dibujo la antigua la clásica esa de toda la vida tampoco está es que no no está no está es que yo 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 vamos a buscar una cosa ya veréis regreso al futuro nene a que la han quitado a mí será verdad que la han quitado regreso al futuro en serio la han quitado pero cuándo la han quitado si la vi los otros días si la vi los otros días esto esto es acojonante esto es esto es regreso al futuro la han quitado tío en serio se estuvo hace poco en tendencia y todo no es tendencia de youtube sino en tendencia de nfc y la villa los otros días de regreso al futuro aquí y esa sí está chula joder mal día para hacer el puto vídeo pero bueno jura que la han quitado bueno os voy a explicar os voy a poner en situación vale yo estuve buscando estoy buscando de regreso al futuro 1 y la vi que está chulísima estoy buscando de regreso al futuro la 2 la 2 y no estaba la 2 pero sabéis cuál estaba estaba la 3 estaba la 1 y la 3 pero la 2 no estaba pero ya es como como podéis meter aquí de regreso al futuro 1 y la 3 pero la 2 no es que no lo entiendo no lo entiendo tampoco está mira de terminator es otra cosa igual estuve buscando terminator porque echaba de menos terminator 2 y no hay ninguna de terminator es que no hay ninguna de terminator o sea no sé que hayan metido ahora terminator no no estás es que o la terminator genesis es que la de terminator genesis que estuvo que es la última de la saga tampoco está en serio que terminator genesis un poquillo caca no sé pero es mejor es mejor la segunda y tampoco está en la segunda hay que esto es un desastre esto ya veréis ya veréis ya veréis ya veréis que con esto ya os voy a morir os voy a morir con esto ya mira the walking death no no pero dónde le daba aquí coño the walking dead a ver dónde están aquí las a ver las temporadas quiero ver las temporadas temporada vamos a comprar las temporadas Una Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Ocho putas temporadas Una pregunta, querido Netflix Una pregunta ¿Dónde está la nueve? ¿Dónde está la temporada nueve? ¿Alguien me puede explicar por qué ojo no me mete ocho temporadas Con todos sus huevos gordos Pero la nueve no me la mete? Aunque haya sonado fatal Pero no, no me la No me la han metido No me la han metido y no sé por qué ¿Para eso pago yo esto? O sea, yo Para que ser sincero Yo pagué Netflix para poder ver Breaking Bad Y The Walking Dead No está la de La temporada nueve Breaking Bad está, creo Creo, no sé cuál es Mira, como me habéis quitado Esta serie ni me la toquéis, os parto la boca Esta serie es La hostia Para mí es la mejor serie que he visto Y es lo único que me ha gustado en Netflix Que estaba la de The Breaking Bad Y luego me he dicho Coño, también está The Walking Dead Pues la voy a ver Pero claro Claro que sí Estoy viendo ahí Temporada uno Temporada dos Temporada dos Temporada tres Y la cuatro Seis, siete, ocho La nueve, ¿qué? ¿La nueve para cuándo? Vamos a tener un poquito de fe en esto, ¿vale? Que a lo mejor A lo mejor dentro de poco Nos meten la temporada nueve, ¿no? Que aún les falta un par de De actualizaciones Pero vamos Es que esto es Esto es indignante Indignante Vamos a buscar aquí En películas clásicas A ver qué películas clásicas hay A ver si hay alguna que me llame la atención Jace Esto es Uy, esta puta Mira La de la profecía ¡Hombre! Algo bueno tiene que tener La profecía, nene Para acá Un poco más Sí, muy bien Pero es que No, no, no Hay muchas películas Que le faltan Muchas películas Que le faltan Y si encima Me habéis quitado Del regreso al futuro Ya es que matadme Pegadme un tiro Ya, cojones Y es que Hay algo que me toca mucho Al cojones Y es que pones Slasher Y te salen películas De mierda De puta mierda A ver Vamos a buscar Slasher Te salen mierda Mira, es que Te sale mierda Mira, te sale mierda Te sale cagada Ahí Te salen cagada Y pegada América Mira, esto Esto es otra cosa ¿Habéis visto The Walking Dead? Tenemos American Horror Story Vamos a darle American Horror Story Aquí Que esto Si está guay Pero No hay No O sea Hay Hay muy pocos capítulos Hay muy pocas temporadas Hay muy poco Todo O sea Yo no sé Qué pasa Es que No No entiendo No entiendo Esta aplicación No la entiendo De verdad No la entiendo Cada vez que Quiero ver una película Una película De mi infancia Una película Yo que sé Que haya salido hace poco En el cine Y que la quiera ver La pongo Y es que no me sale nada O a lo mejor Una película Yo que sé De una saga Que no he podido terminar De completar la saga Y la busco Y no me sale No me sale Me sale cagada Y es que en Slashers Te sale Te sale mierda Tío Un Slashers De verdad Mira Mira esto Scream La serie Esta serie Es una puta basura Esta serie Es una vergüenza Y encima Es de Netflix Es una vergüenza Ya veréis Scream No es ni una película De Scream Está tan serie Pero no está Ninguna película De Scream De Ghostface Que la primera La primera Toda es la mejor Y además Solo un poquito cagarros Pero la primera Es la mejor Tampoco está Ni V de Vendetta No está Ni Arien Contra Pegato No hay ninguna Aquí No hay ninguna Que mole Ni la de Charlie Y la fábrica De Chocolate Tampoco está Esa película Me encantaba A mí de pequeño Tampoco está Ni la clásica Ni la de Johnny Depp La boca es cromático Y si pone Johnny Depp Ya veréis No Lo he escrito mal Lo he escrito mal Quita Coño Si ponemos Johnny Depp Te va a salir Cagarros Johnny Depp La otra escribe La venganza de Salazar Oh Es que es otra cosa Guay Es que es otra cosa Guay Yo soy un fan De la saga De 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 El Plata del Caribe Y no está Ni la 1 Ni la 2 Ni la 3 Ni la 4 Ojo Pero está la quinta Que es la peor De la saga Ya que Mira que con la 4 Ya estuvimos Con el culo escocillo Pues que ahora la quinta Es peor Eso no quiere decir Que no me haya gustado A mí me ha gustado La película de El Plata del Caribe Y la venganza de Salazar Pero por el simple hecho De que sale Jack Sparrow Y el este Y el Capitán Barbosa Y el Capitán Salazar Es que es por lo único Por lo que me ha gustado Y luego Ojo eh Ojo Que para dentro de 2 o 3 años Van a sacar la película De El Plata del Caribe La nueva No sé cuándo No sé la fecha Exacta Va a sacar una nueva película Después de El Plata del Caribe Pero a que no sabéis qué A que no sabéis qué No va a salir Jack Sparrow No va a salir Jack Sparrow No sé no más El Netflix Me quita La de Regreso al Futuro Y encima Encima Me van a quitar El Jack Sparrow Pero esto qué es Ya matarme Mira Onde está la pistola Onde está la pistola de bolas Que ya verás Dios Hay muy pocas películas Tío O sea Coño mira Una que está guay La de Alice En el País de las Maravillas Está ahí La cumbre Escarlata Eso a lo mejor también está chula También está la de enemigos públicos Mira Ah mira Aquí está Esta película es un película Esta sí está guapa Pero no es ni exclusiva De Netflix Ni de coña Y es otra cosa guaya O sea Dicen que las películas de Netflix No las pueden encontrar Ningún sitio Esto y lo otro Qué va Hombre Qué va Vosotros bajáis el autor Y os podéis descargar Las películas Y las series exclusivas De Netflix Que 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 eso es mentira Lo que dicen Hombre Que eso es mentira Tampoco Mira Es que O sea Está la de Mowgli Que es una serie Es una película De Netflix Mira Está Frank Esta chula La de Red También está chula Y la de Comodio También está chula Y la de Doce Monos Están chulas Están las que acabo de mencionar Pero luego Que esto ya me toca mucho Los cojones Es Que está La película de Mowgli Pero no está Del libro de la selva Y ahí es ya Cuando me están Empezando ya Hinchando un poco Los cojones Que dan ganas De coger la pistola De bola Y meterle Cuatro bolazos Pum pum En la frente Al que ha creado esto Al director De esta plataforma Tendrá esos motivos Para no poner Ciertas películas Y para quitar Algunas Y poner otras Eso Eso lo puedo entender Pero entiende Que si haces eso A mí Me va a cabrear Y no me va a gustar nada Ya ver Esperaría que se me cumplan Los tres meses Y Me tendré que seguir Bajando desde Lootorren Porque es que Lootorren es lo mejor Lootorren es donde esté Lootorren Que se quite lo demás Si es cierto Que hay algunas películas En Netflix Que no están En Lootorren Pero Lootorren Tiene algunas películas Que no están En Netflix Y es como ¿Qué pasa? Pues es la diferencia Que tiene Lootorren Que hay más películas Y Es gratis Como suscribirse a mi canal También es gratis